Con A mayúscula Con A mayúscula La habitación del niño, ¿cierto? Sí 8 grados 5 de MF ¿Sí? Sí Perfecto MF5 Escritura fantasma también Listo MF5 y Escritura fantasma Huellas no aparece Bueno, vamos a ver Tómate Tómate una pastillita, gring Listo Con Spirit Box sería Uni Pero no tiene Spirit Box Ahorita le hablas tú Yo le hablé 3 veces Y las 3 veces dijo nada detectado Y también hay que tener en cuenta Que a veces se está moviendo Entonces cuando uno le pregunta No responde Ah, ya, ya, ya ¡Huellas, huellas! ¿Huellas? Perfecto, gring Déjame verlas un segundo Para ¿Qué decir? Sin la linterna Como que me quedo un poquito Y eso Sí ¿En la puerta principal? Ah, ya la vi Pues en la puerta Desde el este, sí Dice que si tiene huellas Es Revenante El primero es pesadilla ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Puedes darnos una señal, amigo? En este baño ¡Muéstrate! Manifiestate, amigo Manifiestate La tengo La tengo, gring Vamos, otra foto, otra foto Oh, qué bien Vámonos ¿Y cantó y todo? ¿Se veron? Sí, casi Hizo ahí un sonido No, no, no ¡Joder! Veo una canción Con Heructo Incluido Nos faltó el lavabo Pero es que Puedo querer el lavabo Ya las huevas Del perro Maken Espiritu Y pesadilla Esos son los que hay, ¿sí? Esos son los que hay, sí Con Heructo Así La